¿Cómo están, amigas y amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y dos cosas en esta ocasión. Primero, el resumen de fin de semana del Ángel Metropolitano. Y segundo, permítanmelo la felicitación a mi hija, que está pasando su cumpleaños número 8 en cuarentena. Vamos a la información. El presidente anunció que acaba de firmar un convenio con dos asociaciones de hospitales privados para que durante un mes pongan a disposición del gobierno federal 3.300 camas de hospitalización y 500 de terapia intensiva en todo el país una vez que estemos en la etapa 3 del coronavirus. Entre los hospitales considerados están el Ángeles, Médica Sur, ABC, entre otros. El convenio implica que el cobro al gobierno sería el mínimo. Así que parece un buen trato, ¿no? Y en la Ciudad de México, una buena y una mala. La Secretaría de Desarrollo Económico lanzó la app Conéctate, desarrollada en conjunto con la empresa Flight Academy para que usted localice y reciba los productos de los negocios más cercanos a su casa. Por otro lado, al tiempo que insistió en el llamado a quedarse en casa, Claudia Sheinbaum informó que en la ciudad hay 265 personas intubadas. Así que cuídese, que esto es real. Con información de la Universidad Johns Hopkins, se confirmó que Estados Unidos fue el primer país en reportar 2.000 muertes en 24 horas por COVID-19. Ya va para 560.000 contagios. Solo en la ciudad de Nueva York, casi 7.000 muertos. Y las imágenes de nuevas fosas comunes le dieron la vuelta al mundo. El rebrote en Corea del Sur preocupa aún más a los científicos. Ya son 91 personas que dan positivo después de ser dadas de alta. Aquí son casi 300 muertes. No hay que relajarse. Mucho se ha hablado de las pruebas para detectar el coronavirus. Bueno, pues ojo. El Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAP, del Politécnico Nacional, está cerca de lograr la validación de un dispositivo que confirmaría el diagnóstico de COVID en 30 minutos y con un costo 90% menor al de las pruebas que se venden en otros países. José Luis García es el científico responsable y pronto va a necesitar apoyo económico para la producción. Hay que confiar en nosotros, ¿no cree? ¿De qué se va a hablar en próximos días? Sin duda, la evolución del COVID estamos cada vez más cerca de la tercera etapa. Se va a seguir hablando del Acuerdo Petrolero Internacional y el Acuerdo de México con Trump y también la colaboración de los hospitales privados que firmaron convenio con el gobierno federal. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx Buena semana.